Me encanta leer. Muchos de ustedes saben que soy emprendedora y que tengo una plataforma de emprendimiento que se llama Plan A. Bueno, pues tengo un amigazo que también es emprendedor y que también tiene muchos cursos de emprendimiento. Muchas personas ya lo conocen, así que si estás viendo este video y lo conoces, levanta la mano y déjanos un saludo. ¿Por qué? ¿Qué crees? Hoy voy a hablar de un libro increíble que se llama Startupismo. Este es el libro de Frick Martínez. Algunos de ustedes ya lo conocen, algunos de ustedes no. Y para los que no lo conozcan, los invito a que lo busquen en redes sociales como Frick Martínez. Lo encuentren y lo sigan, porque es un emprendedor súper increíble que trae mucho material, muy padre, muy aterrizado a la vida real. Habla sin ningún tipo de filtro y la verdad es que es una persona que sabe explicar cómo funcionan las cosas en el mundo profesional real. Que es algo que falta mucho cuando se habla de emprendimiento. Yo creo que por eso es que Frick y yo somos amigos, porque nos encanta hablar de cómo funcionan las cosas. La verdad. Muchas veces vamos a la universidad o tomamos como algún diplomado, una maestría, un MBA y de repente sabemos cómo se hacen las cosas en el mundo de los sueños, en el mundo de la escuela, en el mundo del salón de clase. Pero ¿qué pasa cuando salimos al mundo real y nos topamos con clientes, nos topamos con competencia, nos topamos con proveedores, nos topamos con retos de la vida, con clientes que te regatean, con productos que fracasan, con una competencia que es muy perra. Y entonces muchas veces como emprendedores no tenemos la resiliencia suficiente para subir esa curva de aprendizaje de todo emprendedor cuando llega al mundo real. Entonces, pues les recomiendo mucho que compren el libro de Frick Martínez. Miren, este es, se llama Startupismo y es cómo crear tu negocio en 20 pasos. A mí me gusta muchísimo porque es un libro súper entretenido. Es un libro lleno de ilustraciones, o sea, de hecho creo que por aquí está el número de ilustraciones. Pues no sé dónde está. O no sé si él me lo dijo, pero son así como que 500 ilustraciones o una cosa así. Entonces vas a ver este libro y vas a ver, o sea, chequen esta página, por ejemplo. Dime si no es un libro muy interesante y un libro que te va a sacar de la rutina y que te va a explicar las cosas de cómo debes emprender. Te va a dar un paso a paso, de hecho es un paso a paso de 20 pasos específicamente, que te van a explicar muchos aspectos cruciales que tienes que entender para poder poner tu negocio. Tiene que ver con planeación, con paciencia, con resiliencia, con espiritualidad, con organización, con saber cobrar y sobre todo con creértela, ¿no? Entonces muchas de estas ideas, yo estoy súper de acuerdo con Freak. Y bueno, pues les recomiendo muchísimo su libro, Startupismo. Este libro me parece que lo encuentran en Gandhi y me parece que también lo encuentran, lo pueden comprar online. Entonces si se meten y lo compran online, me parece que les llega a su casa. O también si siguen a Freak en sus redes sociales, van a ver que cuando tiene eventos, conferencias, talleres, workshops y ese tipo de cosas, si se inscriben también es otra forma de conseguir el libro, porque muchas veces lo pueden comprar ahí o quizás y hasta les llega como incluido en el costo del workshop. Entonces bueno, pues recuerden, Startupismo de mi queridísimo amigo Frick Martínez y les enseño que el mío está dedicado. Si tienen suerte como yo y conocen a Freak en persona en alguno de sus talleres, capaz que salen igual de suertudos que yo y les dedica su libro. Les mando muchos besos y saludos a Freak. Bye. Antes de irme, les quiero leer un pedacito del libro de Freak. Dice, Networking. Dice, es sorprendente lo que puede avanzar tu proyecto con el simple hecho de conocer gente nueva mientras te tomas una cerveza. La mayoría de los emprendedores se muestran muy receptivos para conocer a personas que puedan representar una alianza o por el simple hecho de contactar a otros que estén en el mismo camino Startupero. Casi todos los eventos de emprendimiento tienen un momento dedicado al networking. Y es cuestión tuya que vayas por un café o a comerte unas galletas o que realmente ocupes el momento de networking para conocer a gente que esté en el mismo canal que tú con quien puedas hacer una buena conexión. Así que les voy a contar una historia. Por una amiga en común, Freak y yo nos conocimos. Todo pasó porque mi amiga en común le dijo a Freak, Oye Freak, yo conozco a alguien que está haciendo algo muy parecido que tú. Y Freak dijo, ¿Quién? Le dijeron, Esther y Turralde. Freak me buscó en Facebook, me mandó un mensajito y me puso Oye, creo que tú y yo estamos haciendo cosas muy similares, así que debemos de conocernos. Acto seguido le dije, sí, yo también creo que debemos de conocernos, vamos a comer. ¿Por dónde vives? Por Coyoacán. ¿Dónde te veo? En la cervecería. Y a la semana ya estábamos echándonos una cerveza y un aguachile platicando de qué podíamos hacer en el futuro. Hacer networking no es tan complicado. Hacer networking tiene que ver con tu personalidad y que estés dispuesto a hacer lo necesario para conocer a personas con las que puedas hacer alianza, personas a las que les puedas vender algo o personas que puedan generar conexiones para que tú también puedas lograr algo. No se trata de buscar nada más por conveniencia. Se trata por crear conexión, hacer relaciones que se alimenten y poder echarnos la mano entre todos. El mundo emprendedor es suficientemente difícil como para que entre emprendedores no nos echemos la mano. ¿Estás de acuerdo? Te mando un beso. Bye.